Hoy en Sígueme, no puedes perderte todos los detalles de lo que te trae el Festival Internacional de Teatro de Cali 2019. El Festival Internacional de Teatro de Cali 2019 se adelanta a mayo para abrir la programación de la temporada de festivales que realiza la administración del alcalde Maurice Armitage a través de la Secretaría de Cultura de Cali. Hola, soy Adriana Bermúdez, directora artística del Festival Internacional de Teatro de Cali. Los estamos invitando a que participen de esta celebración que va del 29 de mayo al 3 de junio. Invito a todos ustedes a que no se pierdan detalles, escenas del Festival Internacional de Teatro de Cali a través de Sígueme. ¡Gracias!